Y esto es, pa' que no baile el mundo entero Los cantilleros y del juego Ok, vamos a darle, vamos a darle Vamos a darle, entonces baila, agachadito Entonces baila, agachadito, agachadito Entonces baila, agachadito Entonces baila, agachadito, agachadito Tiene mano pa' arriba, no se pone mano pa' arriba Tonto mano pa' arriba Y ahora vamos a darle, tú la pro Este party se perdió Dale, mami, muévelo Te juro, menea, no Vamos a darle, tú la pro Este party se perdió Dale, mami, muévelo Te juro, menea, no Esto se baila, agachadito Entonces baila, agachadito Pegadito Esto se baila, agachadito Esto se baila, agachadito Pegadito Y esto se baila, agachadito Y esto se baila, pegadito Pegadito Si tú no tienes miedo Y yo no tengo miedo Y entonces pégate Esta noche voy a darte fuego Y siénteme la to' tú Te voy a darle, agachadito Esta noche pago bailando Pegadito que la tira Atacando Oh, man Y sube lo que más a lo de la bala Y mami lo que no lo de la bala Y sube lo que más a lo de la bala Y sube lo que más a lo de la bala Y sube lo que más a lo de la bala Y sube lo que más a lo de la bala Y sube lo que más a lo de la bala Y sube lo que más a lo de la bala Y sube lo que más a lo de la bala Y sube lo que más a lo de la bala Y sube lo que más a lo de la bala Y sube lo que más a lo de la bala Y sube lo que más a lo de la bala Y sube lo que más a lo de la bala Y sube lo que más a lo de la bala Mami se prendió, dale mami muévelo, te juro menea no Vamos a darle una flor, te parece que no Dale mami muévelo, te juro menea no Entonces baila agachadito Entonces baila pegadito pegadito Entonces baila agachadito Entonces baila pegadito pegadito Música Mujeres manos pa' arriba, dos hombres manos pa' arriba Dos manos manos pa' arriba Pa' que no bailes con bandero Otra vez el encerro me use Llegaron los que revientan la discoteca Llegaron los que encerro Música